La esposa del detenido denunció que fue agredida por una agente de ICE. Una mujer grabó con su celular el arresto de su esposo a manos de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, ante la presencia de las hijas de ambos en una intervención en el exterior de la vivienda familiar en la ciudad de Glenhead, en el condado Nassau, en Nueva York. Dennis Melara, originario de Honduras y de 32 años, estaba saliendo de su casa en compañía de la mujer, identificada como Maribel López, y las niñas de ambos, el pasado viernes cuando fue sorprendido por varios efectivos de la agencia migratoria que dijeron tener una orden de deportación en su contra. Mis niñas no pueden dormir, estamos durmiendo las tres en una cama porque ellas tienen miedo, dijo López a Mundo Hispánico, medio que en principio reseñó el caso. La niña chiquita brinca y tira manotadas mientras duerme, después se despierta sudando, agregó. Nos estaban esperando afuera de la casa, se bajaron tres personas y empezaron a decirle que solo querían hablar con él, continuó la mujer. Nosotros llamamos al abogado y nos dijo que hiciéramos lo posible para que no se lo llevaran. Pero en esta historia, hay otra parte importante. La familia se dirigía a la corte, ya que Melara enfrenta cargos criminales por un incidente con una menor, reportado en febrero pasado. El referido medio contactó al Departamento de Policía del Condado de Nassau y la agencia confirmó que el detenido enfrenta cargos por seducir a un menor y poner en riesgo su bienestar. El acusado se acercó a la víctima y le dijo que se subiera a su vehículo, indica el reporte del arresto citado por el sitio de noticias. La víctima obedeció, creyendo que era un amigo de su madre. El acusado intentó convencer a la víctima de no ir a la escuela. La víctima sintió que algo andaba mal y le dijo al acusado que quería ir a la escuela. Melara luego la dejó en las cercanías de Westbury. Sobre esto, la esposa del acusado dijo que en la primera audiencia judicial, a Melara también se le acusó de haberle ofrecido dinero a la menor, pero alega que todo es mentira. Sostiene que su esposo confundió a la muchacha con una hija de unos amigos de la familia, pero que de todas formas decidió llevar a la adolescente de 15 años en su auto hasta la secundaria donde estudiaba porque le quedaba en la ruta. A mi esposo lo acusan de haberle ofrecido dinero a esa niña y hemos ido a corte varias veces, pero ni la menor ni los padres se han presentado, sostiene López. Sin embargo, lo anterior no es para la mujer causa suficiente para llevarse a su marido, porque él estaba yendo a corte y allá hubiese podido ser detenido, y no en frente de sus hijas. De paso denunció que fue agredida por una de las agentes de ICE que participaba de la detención cuando ésta intentó evitarlo. Melara se mantiene detenido en el centro correccional del condado Hudson, en Nueva Jersey. Aquí puedes ver el video de la intervención ministro apostólico que apoyó a Trump ahora enfrenta la deportación. 6 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ICE detiene a padre frente a sus hijas en I. 6 de julio de 2018 ¿Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible que no? 4 de julio de 2018 Con Trump, nunca aboliremos ICE 6 de julio de 2018 ¿Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello? 3 de julio de 2018 ¿No sabían lo que era ver la luz del día? 5 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 ¿Puedo solicitar la visa U si fui víctima de un crimen hace 7 años? 7 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Pentágono aún procesa solicitudes de programa que da acceso a ciudadanía 6 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Juez pide al gobierno la lista de niños separados de 7 de julio de 2018 Inmedín, la mejor fórmula anti-edad en tabletas 3 de julio de 2018 USIS ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a ICE 6 de julio de 2018